Estabamos los ríos sanados, sonaban las canciones al mango, era el amor. Buenas días, Miriam. Namaste, Delia. Namaste, namaste. Bueno, aquí estamos. Vamos a repasar todo lo que venimos haciendo. Como pueden ver, yo hoy estoy vestida y sentada, lo cual es un gran avance porque vino muy bien acompañada Delia porque vamos a hablar de todo lo que estamos aprendiendo de estos asanas que estuvimos aprendiendo primero. Exactamente, sí, sí. Bueno, vine con mis alumnos, así que, bueno, un agradecimiento para cada uno de ellos. Vamos a repasar esto de las asanas. Asanas, vamos a recordar que significa postura cómoda. Postura cómoda. Exactamente. Bien. Entonces vamos a empezar con Pajastasana, sí, postura para trabajar la columna, para energizarnos a la mañana. Vamos a elevarla. Exacto, empiezo, claro. Fíjense que la columna en esta asana trabaja bastante en la torsión. Aparte, bueno, obviamente ayuda a mantener la flexibilidad. Ay, ayuda a estirarse. Exactamente. La mañana que lo viene, que lo necesita. Recordamos también y repasamos que la inspiración y la exhalación es siempre por nariz. Estamos haciendo los ejercicios que venimos haciendo hasta el momento y que lo podemos hacer en cualquier momento del día, pero nos recomendabas a la mañana o a la noche. A la mañana y cuando cae el sol. Cuando cae el sol. Esta postura, bueno, te energiza todo el cuerpo. Siempre inspiramos y exhalamos por nariz, los piecitos bien apoyaditos en la colchoneta. Fíjate que no es una asana difícil, es una asana cómoda. Absolutamente, es algo que puede realizar todas las personas en su casa. Después de esta postura, hasta la última repetición que hacemos, vamos, sí, sí, repasamos, no más. Bueno, ella es instructora de yoga, hizo el año pasado el instructoro con el Swami Himalayan Yogi. Hay diferentes estilos de yoga. Bien, claro, hay muchos estilos de yoga. ¿Este cuál es? Tantra yoga. Tantra yoga. Muy bien, muy bien. Ahora pasamos sentaditos con Yashangasana, postura de la liebre. La postura de la liebre, ajá. Lo que dijimos que nos ayudaba en la concentración, para estimular la memoria. Exactamente. Fíjense, la columna bien derecha, apoyadita sobre talones, allí. También trabajamos siempre por respiración con nariz. Comenzamos. Lo importante de esta postura es apoyar la coronilla en la colchoneta. Sí. Cuando apoyamos coronilla, levantamos caderita. La respiración es normal. Cada asana también tiene una serie de repeticiones para estimular la glándula. Bien. ¿Y cuántas repeticiones son? Por ejemplo, la primera que vimos para Hastasan son cuatro rondas. Ajá. En esta postura, Yashangasana, son ocho veces. Estas son ocho veces las que hay que realizarlas. Siempre respirando por nariz y exhalando por nariz. Eso lo aprendimos. Bien. Y vamos a hacer solamente dos veces. Muy bien. Y ahí relajamos el cuerpo. Fíjense, entre postura y postura debemos relajar el cuerpo. Bien. Muy bien. Ahora pasamos a postura cómoda. Piernitas cruzadas. Vamos a hacer un poco de mariposita, que eso nos ayuda a flexionar, trabajar las caderas. La articulación. Claro, esto lo hacemos en el colegio. Exacto. El recuerdo que yo tengo es del colegio. Esto nos ayuda, más que nada, hacemos mariposita para preparar la cadera para la postura de meditación. Claro. Muy bien. Bueno, postura cómoda ahora. Clarito. Hacemos Agnisara Mudra, que es la postura, este mudra, para la acidez. Ah, vamos a hacer la de la acidez. La que me gustó a mí la puse en práctica, ¿eh? Cuento, la puse en práctica y me hizo muy bien. Fíjense, se toma de la cintura y caminamos con los deditos hasta el ombligo. Exactamente. Y ahí inspiro, presiono, exactamente. Presiono, exhalo, me quedo un ratito. Otra vez. Presiono, es ahí, presiono, presiono y suelto. Muy bien, perfecto. ¿Cuántas veces está, Delia? Esta es solamente cuatro rondas. Cuatro rondas, está bien. Para comenzar. Después, todos los días le vas agregando una. Una ronda. Lo máximo ocho veces, no más que eso. No más de ocho. Yo les puedo asegurar que me lo hice. A la tercera ya empecé a sentir un bienestar, así que realmente hay que empezar a revisarlo. Ayuda muchísimo. Al estómago, al estómago muchísimo. Y aparte te relaja la parte de los riñones atrás también. Tal cual. Y aparte es fundamental porque empezamos a dejar un poquito la parte química, la parte de pastillas. No depender tanto, que aparte ayuda al bolsillo, por sobre todas las cosas. Así que a poner en práctica esta asana. Muy bien. Ahora relajamos un poquito otra vez en mariposa. Relajamos en mariposa otra vez. Eso, muy bien. Y como podemos ver, el yoga es para hombres y mujeres. Exactamente. Y para cualquier edad, que eso es lo maravilloso de esta... No tiene edad. No, por supuesto. Podés empezar en cualquier edad. Exactamente. Acordémonos también que acá nosotros trabajamos con estas posturas. Trabajamos de manera... No solamente con el físico, sino también con la parte mental. Claro. Y obviamente, por ende, la parte espiritual. Claro. Que es importante para el bienestar integral de uno. Muy bien. Ahora pasamos a Pranayama. Hacemos este ejercicio y vamos a hablar de este tema tan lindo que... Vamos a hablar de esta conexión especial. Recordemos, eso es claro. Tapamos una narina. Pranayama. Pranayama. Esto también es para limpiar todas las vías energéticas del cuerpo. Que a veces estamos con esa energía tan negativa, mirá cómo te sirve. ¿Cómo lo solucionás? Es como renovar toda la energía del cuerpo. Renovar. Y aparte también te ayuda a relajar la mente, a bajar la mente, ¿no? Porque la mente... Está igual. Son cinco minutos que te tenés que tomar para realizar esto. Lo importante de esto es tener una cierta determinación. Tener el deseo, ¿no? De uno de querer estar bien, de sentirse mejor día a día. Esto es una manera constructiva, ¿no? Esto se va construyendo paso a paso. No es mágico. Claro. Es una práctica constante. Constante. Que si uno elige este estilo, ¿no? Porque lo vamos a ver como una filosofía de vida, un estilo de vida. Tal cual. Entonces, mejora. Empezás hoy y tus años también. Claro, mejora. Por supuesto que mejora. Y hablando de mejora, esto nace desde el momento mismo de la gestación. Exacto. Y el yoga es realmente importante para la relajación, para enfrentar después el momento del parto. Pero en la parte previa, mientras los chicos continúan con esta etapa, contanos un poquito, Delia, cómo nos conectamos con el bebé desde el momento en que sabemos que estamos embarazadas a través del yoga. Bueno, primero, bueno, hay que decir que cuando nosotros tenemos una vida, ¿no es cierto?, esa conexión es, digamos, innata, ¿no? Entonces, desde el momento de la gestación ya hay una conexión con la mamá, ¿no? O sea, no solamente con la mamá, sino con todo el entorno. Claro. El momento del parto, ¿no? Luego la fuera, ¿no? Después el bebé tiene esa conexión con la madre. Ustedes sabrán cuando uno amamanta, ¿no? Uno establece una conexión con esa mirada para fortalecer ese vínculo. Y yo siempre les hablo a todos desde mi experiencia, ¿no? O sea, yo todo lo que trato de transmitir es desde mi experiencia, más allá de uno de la práctica y del conocimiento que uno va adquiriendo con los años. Bueno, esta es una experiencia que yo tuve con mi hijo. Yo tengo un hijo de 16 años. Y me llamó la atención porque en ese momento que el bebé necesita una... te necesita constantemente, ¿no? Entonces, me acuerdo que estábamos durmiendo y descubrí en ese instante, respirando de manera sincronizada. Entonces, lo ideal es ya sea mantenerse contacto con el bebé, ya sea con la mano o también con el pecho del bebé, cuando los bebés están inquietos o nerviosos, ¿no? Entonces, mantener una inspiración bien profunda, sostenida y una exhalación muy lenta y gradual. Contacten, ¿no? Hagan esa conexión con el bebé. El bebé en el pecho. Sí, de esta manera. Y respiramos profundamente y exhalamos por nariz. Siempre por nariz. Una muy profunda inspiración y una muy profunda exhalación. Inspiro y exhalo. Bueno, un lindo tip para... Pero, lo importante de esto es que si nosotros aprendemos a respirar desde niños y no perdemos esa conexión, no nos vamos a enfermar. No nos vamos a enfermar. Qué lindo, me encanta. Y bueno, los chicos siguen con esta asana. Repasamos todas las que hicimos hasta ahora y vamos a seguir trabajando, Delia. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte todas las semanas. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Namaste. Y ya saben que a través de nuestro Facebook se pueden conectar con Delia para ir a practicar estas maravillosas asanas que tanto bien nos hacen. Nosotros ahora vamos a una pausa cortita y enseguida volvemos porque tenemos muchísimo más programa para vos. Preparate, te vas a morir de amor. Yo sé lo que te digo. ¡Gracias! Cierra los ojos y mira Mientras te duela Respira conmigo el dolor Mañana Si el juego te sirve otra cara Una mejor Sé que voy a estar allí Para buscar